El Ministerio de Comercio de China informó que el descenso del superávit comercial obedece al déficit comercial de servicios. Esto significa que China compra más servicios en el exterior de los que exporta. En el mercado chino la demanda de servicios del exterior es muy elevada, a raíz de la falta de proveedores de servicios locales de calidad. La cartera atribuye el repunte de la demanda a la modernización del consumo en China. El desglose de los datos arroja que las importaciones de China durante el mes de mayo crecieron un 16%, cuatro veces más que las exportaciones, lo cual redujo el superávit comercial de China en un 43%.